Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, aquí, con nuestra Señora de Chiquinquirá, en esta gran novena, ya llevamos seis días de la mano de nuestra chinita. Ustedes allí nos escuchan desde el silencio. Ustedes allí, en casa, colocando sus intenciones a la Madre del Cielo. Y nosotros, desde aquí, desde Radio Natividad, transmitiéndole ese amor, esa grandeza de nuestra Señora de Chiquinquirá. Por eso, con mucha fe y con mucho amor, vamos a decirle a nuestra Reina, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra, tu Señor. Que me hiciste a tu imagen y semejanza y capaces de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar. Por el amor que me tienes, oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrada de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes, suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te lo suplico fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago esta novena bajo la dulce advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia, de la que tanto necesito para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan, y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar, nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya. Amén. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal, y te roguemos delante de tu milagrosa imagen. Renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de tu patrocinio, y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos llegado al sexto día, sexto día de la novena. Oh, piadosísima Señora, llamada con verdad espejo de justicia, yo me congratulo al verte elevada sobre el coro de las dominaciones. Tú eres como el manantial de las cristalinas aguas de las divinas misericordias. Por esto, confiadamente te pido que me alcances la gracia de practicar en todo la virtud de la justicia, apartándome de lo malo y obrando siempre bien, para que después merezca gozar del paraíso al lado tuyo. Sí, Virgen Amantísima de Chiquinquirá, concédeme eso y lo que te pido y todos te pedimos en esta novena, poniendo por intercesión a tus gloriosos siervos, San Andrés y San Antonio. Amén. 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 Y Amén. Petición. Concédenos, Nuestra Señora de Chiquinquirá, el don inestimable de la paz, la salud de todos los enfermos, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Y por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y honramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá con los gozos diciendo, pues eres de los pescadores el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá, encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa. Si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Fénices de amor renovada para remediar al hombre ostentas este renombre en tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías vio en el Carmelo, así por nuestros consuelos obrastes la maravilla. De una oscura imagen silla salieron magnos primores, que son asombro del día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros. Con que ufana nos beneficias amante. No se da a ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implorando confiado, con sincera devoción, tu amparo y protección, sale siempre consolado. Infinitos han mudado, en delicias los dolores, porque buscaron tu guía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracias, que tú con tanta eficacia nos remedies generosa. Si es que con fe fervorosa, quien busca tus amores, de los servicios se desvía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en el faz, en él has franqueado, tu maternal desvelo. Por eso, con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos y te alabamos. Te imploramos. Acogemos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser. En tus manos me entrego, reina mía. Acobíjame y guárdame. Que solo tu luz y amor me envuelvan y también que nos proteja también a todos los desamparados. Sé su guía para que así se encuentren perdidos, retomen el camino de la salvación. Amén, amén y amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí acompañándonos en sintonía de la 101.7 y 95.7 FM, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, la que con sus brazos y con su mamita María de Jerusalén nos arropa noche y día. No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía y después los invitamos a que nos acompañen en ese inicio del programa, Camino a Belén. Bendito seas, bendito y alabado seas, Señor. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.